hola un saludo a todos hoy os quiero explicar cómo funciona esta página que se llama hazme fast es un sitio en el que puedes conseguir tráfico para tu web likes y seguidores en las redes sociales en todas las redes sociales y visualizaciones para tus vídeos de youtube te voy a explicar un poco las opciones que hay por aquí que hay muchísimas likes en facebook podéis ver compartir en facebook seguidores de facebook dar like en un post de facebook y compartir un post de facebook luego hay estas redes sociales de aquí que yo no las conozco está instagram que consigue seguidores y likes en twitter consigues todo esto que puedes ver aquí favoritos retweets y followers youtube que es una de las cosas más interesantes pues suscripciones al canal likes me gustas al vídeo favoritos que esto de favoritos no me suena pero bueno vistas de tu vídeo lo que visitas de 30 segundos la pena es que sólo son de 30 segundos no duran un minuto o más tiempo pero bueno de algo sirve y luego hay también de en google plus este par de opciones en vain vk pinteres seguidores repins y likes y en soundcloud bueno también fans de reverend nation o que inglés el mío y bueno en eso en soundcloud hay esto seguidores likes reproducciones también tenemos están vela por están ver a pong este ciclo han hecho difícil y bueno y visitas a a tu sitio web pues todo esto lo puedes conseguir lo puedes comprar con estos puntos que estos puntos o bien los compras aquí lo tienes comprar ahora pues es que escoger diferentes pasarelas de pago voy a ponerlo más común que es esta que tienes tarjeta de crédito paypal prepago iguales yo es que es por paypal realmente y bueno estos son los precios a partir de 9 euros 1500 monedas que es un poco cariño a ver si encuentro alguna plataforma que funcione como esta pero que no sea tan cara y luego puedes conseguir puntos gratis aquí tengo algunos sitios que tengo circulando bueno en realidad no son sitios son todos vídeos de youtube son dos vídeos de youtube y un canal el canal este pues estoy pidiendo suscripciones para el canal 5 diarias y luego para un vídeo este vídeo likes para este vídeo visitas y para este vídeo que es este mismo vídeo también visitas porque no no todo es para trabajar con youtube no no todos son visitas visitas y visualizaciones no también el que le den likes el comentario es el que lo compartan esta clase de cosas también también cuenta porque posiciona el vídeo y eso te genera tráfico orgánico que es lo que interesa al final y no depender siempre de páginas como esta que está muy bien pero depender de ellas siempre y no tener otras fuentes y otras formas de conseguir tráfico que venga de forma natural no no funciona pero bueno ahora lo que vamos a explicar es como estas páginas que sirven para echarte una mano pues cómo trabajar con ella pues para ganar puntos por ejemplo puedes hacer lo siguiente te vas a vistas de youtube vale aquí estás en la página vas a ver el vídeo por 30 segundos y vas a ganar 9 puntitos le das a ver vídeo y se te abrirá una nueva ventana a ver que la bajo para aquí aquí la tienes y sale el vídeo lo voy a silenciar lo mejor tenerlo silenciado porque a veces salen músicas muy altas y sonidos molestos hay de repente y a veces además es que miras muchas veces el mismo vídeo y te puede llegar a cansar no pues te esperas llevas 27 28 29 30 y ahí se va el vídeo bien y ahora tienes aquí estas imágenes que cada vez que le haces clic giran y tienes que ponerlas en su posición normal que vayan derechas hacia arriba le das clic y ya se han añadido nueve puntos a mi balance a veces no lo ves aquí reflejado tarda un poquito y luego se te suman el de varias veces pero cuando te lo pone aquí es que ya están ganados entonces ahora nos vemos otro vídeo esto es entretenido porque a veces hay vídeos de música y de algunas cosas están buenos y están entretenidos y hasta se te pasan rápido la pena incluso es que después de los 30 segundos obligatorios te corten el vídeo y que si por ejemplo el vídeo te ha gustado lo suficiente que no te permitan seguirlo mirando hasta el final que eso sería lo excelente para youtube no los los 30 segunditos estos que al final es es un poco una coña no pues bueno ahora lo mismo las dos figuras están las dos boca arriba entonces le damos llegan a otros nueve puntos vamos a ver otro vídeo a ver a que suena bueno no vaya a ser que por la musiquita esa luego me digan algo de derechos de autor en youtube cuando suba el vídeo mejor callado sí que esa es otra que no me fastidio el vídeo bueno que sucede que a veces cuando has hecho unas cuantas veces bien el captcha como que el sistema te coge confianza y te deja ver dos o hasta tres vídeos seguidos sin necesidad de de que hagas el captcha por cada vídeo y puedes ver tres vídeos seguidos a veces sin hacer un captcha lo cual se agradece bastante según te darás cuenta que a veces son tres puntos otros son nueve eso depende de cada persona cuando cuando pones tus sitios para recibir tráfico y visitas tú decís la cantidad de puntos que quieres recibir por cada una y si pones una cantidad más golosa pues es más fácil que la gente lo vea yo por ejemplo normalmente por debajo de tres le doy a saltar ahora os explico cómo va lo de saltarlo a ver que termine este vídeo ahí bien tengo que girar esta imagen este es el sentido bueno y ya estoy me he añadido los tres puntos y ahora tengo o puedo ver otro vídeo o le puedo dar skip saltar no qué pasa por ejemplo este es muy tacaño solo da dos puntos pues me lo salto ves tres pues me lo salto cinco este lo veo y es por eso que te interesa tú cuando pongas tus tus visitas cuando compres tus visitas que que le pongas que seas un poco generoso y le pongas entre cuatro y cinco puntos porque si no mucha gente va a saltar tu vídeo hay gente que sí que se los va a ver todos pero hay otra gente que que por dos puntos o por un punto o por tres puntos pues no va no va a ver los 30 segundos cuando los hay de cinco de siete y de nueve y de seis como podrás entender no es una forma de que tengan prioridad de alguna forma dos puntos nada pasando vamos a ver otra cosa mis sitios y ahora os he enseñado como que tenía funcionando estos sitios bueno estos dos ahora mismo los tengo pausados y sólo tengo estos dos en marcha este tiene esta señal porque ya repuesto como el dcl es límite de clics diario y tcl es el límite de clics total estos son los clics que llevan recibidos o acciones que pueden ser clics likes o suscripciones y luego el cpc que es los puntos que pongo a que pago por cada visita no lo que va a recibir el que mire mis mis vídeos o mis páginas por ahí creo que ya a lo mejor ya vas entendiendo de cómo funciona el sistema y bueno entonces vamos a añadir una página al sistema una simplemente voy a añadir una web para que me envíe visitas a la web con el surfeador que vamos a ver luego entonces bueno para para añadir una página o un vídeo de youtube o lo que o lo que quieras una página de facebook tu perfil o lo que quieras añadir y aquí tienes las acciones que de lo que puedes recibir la está todo esto no es lo que puedes digamos comprar con los con los puntos en este caso quiero website hits es decir visitas a mi web que son de 20 segundos bien luego aquí tenemos esto que es si quieres que las visitas sean de todo el mundo o si quieres escoger países determinados como es una página en castellano me va a llevar un ratito pero voy a escoger los países de habla latina porque no me interesan que no sean de habla latina sólo me interesa eeuu del resto no me interesan visitas de croacia ni de eslovenia entonces por eso no lo dejo entonces abres esto y aquí empiezas a ver países a ostia tal y tenemos por ejemplo argentina venga bolivia y bueno y así siguiendo voy a dar una pausa mientras voy marcando países para no alargar más el vídeo pues bueno ya he seleccionado los países que quería 19 en total de habla hispana le he puesto título al anuncio a la campaña ahora aquí la url de la página que quiero que visiten y no quiero aquí si quieres que por ejemplo al llegar a mil clics se pare la campaña pues o a 500 si quieres tienes esto activo pero si no lo tienes inactivo yo esto no el total este no lo suelo utilizar lo que sí controlo son los clics diarios y entonces clics diarios voy a decir que me de 5 porque es una prueba entonces no voy a estar tirando monedas y el cpc como os había dicho lo voy a dejar en 5 que está bastante bien y le doy a guardar los cambios bueno aquí parece que hay un problema ah bueno está pendiente aprobación no pasa nada esto seguro en un rato que ya está aprobado y empieza a circular la campaña pero bueno habéis visto cómo se ha ido de una página no pues un vídeo de youtube es más o menos igual de sencillo vamos a aprobar con ahora con un vídeo dejarme ver por aquí vamos a enviarle unas cuantas visitas a este para hacer una prueba también la url del vídeo de youtube el título don worry para reconocerlo listo tales no y al día tres diarios nada más que es un vídeo que acabo de subir nada más ayer y de momento no hay que abusar porque si de repente le pongo 300 youtube me va a decir que no le tome el pelo entonces primero vamos de suave y además esto es una prueba guardo ah bueno otra cosa os acordáis de esto no que podéis escoger los países o que sea mundial como en fin es un vídeo con música pues es internacional es universal no importa que esto me llegue las visitas de donde me lleguen entonces lo voy a dejar así y guardar cambios ah bueno perdón claro me dice que solo facebook paces no claro porque he puesto me he confundido he puesto likes de facebook no lo que quiero son visitas de youtube youtube views aquí está esto es visitas de youtube que es lo que quiero comprar y le doy ay me ahora me borró la url bueno da igual ahora tenía en el ahí guardada y copiada ahora sí sí ya está pues este ya lo tengo funcionando cuando llegue a sus tres clips que le he puesto como máximo al día se me va a poner como este mañana me va a dar otros tres y pasado otros tres y así todos los días 3 3 3 a menos que la pause o la borre o o cambie esto que le aumente o le disminuya los clics no y así es como vas pones tus tus páginas a circular las campañas y a recibir clics bueno entonces vamos a ver que otra cosa podemos ver como ganar puntos visitando webs haciendo el surf es una forma que hay así cómoda y sencilla un poco aburrida que es esta te sale esta barra de surf y debajo te van apareciendo páginas tienes aquí un botón para pausarlo y dejas que cuenten los segundos y mientras puedes visitar la página es bueno que le hagas esto aunque no es obligatorio porque le viene bien por google así también se te pasa mejor el rato un segundo y ahora salta otra página bueno estoy aquí recibiendo de un punto en un punto pero bueno hay campañas de más es que vamos a ver tengo que aclarar que me he visto ya las campañas buenas de 6 de 7 de 9 esas ya me las he visto y las de 3 y las de 2 y ahora ya quedan las campañas de 1 y alguna de 2 por ahí e incluso puede llegar un punto en el que se te acaben que no puedes dejar todo el día esto circulando y venga a hacer 20.000 puntos llega un punto que se para y te dice que vuelvas en otro momento y posiblemente si vuelves más tarde después de unas horas pues tengas más visitas y bueno y es lo que hay pero también pasa eso que las mejores las que te dan más points se consumen y luego al final ves toda la borralla de un punto pero bueno todo suma espera que pase este anuncio o ni voy a esperar lo voy a pausar porque sólo para que lo vierais y vamos a ir a la parte de los referidos porque si no esto os vais a aburrir yo muchas veces cuando hago el surf este como tengo otro ordenador al lado mientras corre el surf yo estoy haciendo otra cosa para no agobiarme pues bueno por el momento llevo 3 y lo que te dan por cada referido que hagas son 300 points de estos que te sirven para comprar visitas pues es una pena porque sólo te dan los 300 la primera vez es decir cada vez que entra un referido te dan 300 points pero no te vuelven a dar más no te dan un tanto por ciento de los puntos que ellos ganen por sus visitas ni nada parecido es por referido 300 y se acabó y bueno tenemos hablando los referidos aquí este es tu enlace para hacer referidos para que lo muevas por las redes sociales o como tú quieras en tu blog o en facebook bueno twitter pero de todas formas tienes también estos botones de de compartir en twitter y en google plus le das y bueno me tendría que conectar ahora a twitter que no lo voy a hacer pero ves genera ya un un tweet con tu enlace de afiliado que tú bueno esto lo puedes modificar a tu gusto antes de publicarlo no tienes por qué publicarlo tal cual y no seas flojo y modifícalo y bueno lo mismo con el google plus ya es mira aquí como estoy como ya estoy logueado pues sí me aparece ya para compartir aquí podría escribir algo voy a ser flojo y lo voy a compartir tal cual sólo como prueba y ya está compartido pues bueno que hay aquí más pues tenemos los banners aquí para hacer referidos banners que puedes poner en tu blog o página web tiene unos banners la verdad bastante chulos y un buen montón de ellos variados pena que son todos en inglés pero bueno más o menos se entiende hoy en día más o menos todo el mundo algunas cosas en inglés las comprende y si no está el traductor de google y creo que ya no hay más por por eso a ver suscripción ah bueno esta es una opción que no había visto vamos a ver esto es el premium que no que no lo daba encontrado caramba que precios a la 199 a la semana bueno me parece muy exagerados estos precios lo siento mucho pero yo aquí sólo voy a estar como gratuito y poco más otros días os voy a otro día os voy a explicar un truco que utilizo para conseguir puntos haciendo share en facebook o bueno voy a comprobar ahora si funciona vamos a ver aquí está pues si me permite compartir en un grupo me pasa es que me fallaba últimamente que a ver pues no como podéis comprobar no se me abre aquí que se me tendría que abrir un menú con con los grupos no se me auto completa porque no sé qué fallo tengo ahí con eso el caso es que tengo un grupo que se llama hazme fast como la página y claro en el ser este de facebook a veces aparecen páginas y cosas que son puro spam y que no sé a mí en grupos buenos me da esta cosa compartir algunas de las que veo no entonces ya me he creado este grupo hazme fast que es para basura de este tipo y entonces todo lo comparto en ese grupo para adelante sin miedo porque ese grupo es para eso y bueno es una forma que ganó puntos mirar aquí ya ganaría 8 lo que pasa es que no me no funciona en alto completado tengo que ver por qué comprar puntos bueno esto ya lo vimos en ser en website esto es para meter este enlace en las páginas en tu página web con tu enlace referido es es un enlace en html y otro en en código de foro para los foros es otra herramienta de promoción que tiene y ya la página nos la hemos casi visto todo bueno ahí tiene unos bonos diarios que me hice todo el rato que tengo que ser un usuario activo pero por más activo que esto soy no no me da nada o si que ha sido eso a ver estrellita no cuando le doy aquí tampoco consigue diariamente 300 bonus points y porque no me los da si soy activo si miro páginas y vídeos y de todo bueno da igual esto es lo que hay y mira ya lo he conseguido aquí veis esto se ha quedado aquí la señal así porque está ya lo dice aquí si le pones el ratón está pausada porque ha superado el límite diarios que le puse que fueron de tres visitas no pues ya le ha enviado las tres visitas al vídeo vamos a ver el vídeo es este aquí dice una visualización no a ver si esto es verdad bien bien perfecto tiene cinco es decir que aparte de las tres estas ha recibido alguna más por porque si de otro lado bueno este es un canal recién estrenado como podéis ver tenemos la mayor tengo la mayor parte de los vídeos monetizando y voy muy despacito porque aún están empezando a arrancar los vídeos los estoy subiendo en estos últimos días y esto va con una poquita tranquilidad y bueno pues ya os he explicado creo lo suficiente de admifaz ahí para que sepáis cómo utilizarlo y cómo ganar puntos y cómo crear campañas para recibir likes y visitas a vuestros vídeos y sitios web etc etc y entonces pues nada ya nos vemos en un siguiente vídeo y ya os explicaré otra nueva cosa que os pueda resultar útil espero que éste os resulte os haya resultado útil y os haya gustado hasta luego vamos a ver vamos a ver